Salmo 111 Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorable sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.